Bueno, hoy es martes 27 de diciembre del 22, estamos acá con el mantenimiento al embalse del río Cañoralejo, este martes 27 de diciembre, por parte de la empresa que recoge los residuos acá en esta zona de la ciudad y que está encargada de las zonas verdes. Están trabajando fuertemente, unos dando bachete, otros guadañando este 27 de diciembre del 22. Una temperatura de 26 grados centígrados, va subiendo la temperatura, se van cruzando el río los operarios de esta empresa de residuos de la ciudad de Santiago de Cali. Y qué le toca a esta zona del embalse del río Cañoralejo, a estas horas de este martes 27 de diciembre del 22, un día nublado, sol picante, sol de lluvia, acá en la barriada de Silo de Cali, Colombia. Seguimos pues con el informe de cómo están trabajando acá, cómo están haciendo el mantenimiento de este embalse del río Cañoralejo, acá en todas las comunas 19 y 20. Vamos por el puente peatonal que une estas comunas 19 y 20, hoy martes 27 de diciembre del 22, al fondo de la montaña mágica de Silo, ¿eh? Cable operador normalmente, energía normal, acuerto normal, estamos pues en el mantenimiento de estos operarios de la empresa que le corresponde el mantenimiento a esta zona verde, acá en el embalse del río Cañoralejo, pero parece que no es la empresa, sino contratistas del DASMA, los que están haciendo este trabajo. Aquí viene Isha Díaz, la loca más tremenda de Silo. Hola. No estábamos y lo ven, está volando, David. Hágale loca, pero rápido. Un varón, hermano. ¿Vos varón? Sí, buena voz de varón, hermano. Hey, ¿de mi parte janá ahí, mi papi? Ajá. ¿Vos esta naturaleza? Sí. ¿Vos van a pensar ahí? Oh, hay del mantenimiento de la zona verde. ¿A mí qué llamo? Lo mismo, vieja, biblioteca. Jajajaja. Bueno. Ahí están los niños, está bien el mundo.